Hablemos del caso, una vez más, del caso de fundaciones, convenios y todo lo que ha ocurrido últimamente. ¿Cuál es el estado del arte? Por decirlo de alguna manera en estos instantes, que hay una serie de fundaciones, más de 30 que están siendo investigadas en estos momentos. En 11 regiones. En 11 regiones, o sea, esto se extendió porque partió en Antofagasta, se extendió como una mancha de aceite por todo el país. 11 regiones, más de 30 fundaciones que están siendo investigadas por traspaso de dinero. Lo segundo que ocurrió es que al principio se dijo, cuando esto ocurrió, cuando comenzó a conocerse, que simplemente era una desprolijidad, que era un error político, que era hasta que las autoridades, y esto fue escalando hasta que las autoridades ahora sostienen que es corrupción. Lo ha dicho el presidente Boric, lo ha dicho el ministro de Justicia. Ministro de Justicia que al principio también decía que era eso. Y en un principio, recordemos que el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, dijo que aquí no había un ilícito, sino que podría ser una especie de error también. Y resulta que ahora también habla de corrupción. O sea, aquí hay una especie de autoridades que al unísono ya hablan de corrupción en todo esto. Se ha dicho además que se le informó al presidente de la República, Gabriel Boric, por parte del ministro de Justicia, Luis Cordero, que se podía hablar de corrupción, porque no necesariamente la corrupción es un delito específico, sino que es un concepto mucho más amplio. En un principio se dijo que esto estaba radicado en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y después caló además a los gobiernos regionales, que en virtud de la elección de gobernadores, recordemos que tenemos hoy día en el país por primera vez autoridades regionales electas y no designadas por el presidente de la República. Y cuando se eligieron los gobernadores regionales, además se le otorgaron algunas facultades. Incluso se dijo que eran pocas facultades. Se advirtió que en muchos países la descentralización, que es algo bueno, sí llevaba a corrupción. ¿Por qué? Porque normalmente cuando los recursos están centralizados hay mayor capacidad de control que cuando están descentralizados, porque hay que empezar a controlar en distintos lugares del territorio, en distintas ciudades. Bueno, resulta que pese a que no se le dieron tantas facultades como querían, los gobernadores sí tienen muchísima capacidad para asignar recursos. Y resulta que se descubrió que no solamente entonces había dineros que provenían del Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia fundaciones, sino que también de gobiernos regionales. Y cifras importantísimas, porque hay muchísimo dinero que manejan y que por lo tanto pueden distribuir. Ahora, aquí hay otras situaciones que no se han investigado, lo que está pasando con los municipios y la repartija de dinero a través de los municipios. De eso no hay absolutamente nada. Pero si alguien mirara todo eso y lo fiscalizara, seguramente nos encontraríamos con sorpresa. Más allá de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con las fundaciones de Vitacura y con el alcalde Torrealba. El exalcalde Torrealba. Raúl Torrealba, que recordemos, la acusación es que se embolsaba plata por parte de las fundaciones, de parte de las fundaciones que dependían del municipio. La situación en esto es de investigación, es una situación política, y porque aquí hay un problema. Se habla de corrupción, ¿no es cierto? Lo ha dicho el presidente Borges, lo han dicho varios. ¿Para qué decirle a la oposición? Pero para que haya corrupción, tiene que haber gente que se apropia de estos dineros, pero alguien que le entrega los dineros. Es imposible que el señor de democracia viva sea responsable y no sea responsable que le pasó la plata. Y por lo tanto, aquí hay funcionarios estatales involucrados, porque esto es dinero público, no es dinero privado. ¿Caerán todos esos funcionarios? ¿Y qué se está investigando además? Se está investigando si es que aquí hubo una especie de patrón común de conducta delictiva. Es decir, si esto funcionó a través de un mecanismo. ¿Qué es lo que además se investiga? Muchas de estas fundaciones eran fundaciones que tenían, o tienen, funciones políticas, que lo declararon a través de sus páginas web, que hicieron campaña política. No es una fundación que no hace campaña política. ¿Qué relación hay entre la política y esto? ¿Estos dineros eran para la política? ¿Para juntar dinero, por ejemplo, para campañas o no? O no, puede ser que no. Pero eso también hay que investigarlo, porque muchas de estas fundaciones tienen, no solamente relaciones con el Ejecutivo, con el gobierno actual, sino que también tienen actividad política. ¿Se desviaban dineros para eso o no? Bueno, Democracia Viva ya sabemos que pagó en la campaña de la prueba de proveedores. Eso lo sabemos. Eso está absolutamente ya probado. Y es una pregunta importante después de que en algunos sectores del oficialismo, y no digo que esto haya operado vacía, decían que hay que hacer política no a través de los partidos, sino que a través de organizaciones que estén en el territorio y que además estas fundaciones sirven para cuando se pierden elecciones, cuando un funcionario sale de la administración para que tengan refugio en estas organizaciones. ¿Esto es así o no? ¿Este era el plan o no? ¿O simplemente esto surgió porque había una oportunidad y una ventana abierta? Y finalmente, ¿se dice que hay que cambiar las leyes? ¿Es que hay que cambiar las leyes o es que las leyes no operaron por decisiones administrativas? ¿Y si es que operaron por decisiones administrativas porque así es? ¿Es porque había un plan para no fiscalizar? ¿O es que simplemente, inocentemente, algunas autoridades estimaron que había que dar celeridad? Y esto se asemeja mucho, Katherine, a la derecha. Cuando la derecha dice, se atrasan todas las cosas por la burocracia, la derecha dice, o qué está pasando con las regulaciones ambientales, que todo se atrasa. Si eso es así, la coincidencia entre la directora de presupuestos y el gobierno central y postulados de la derecha es notable. Esa es la explicación que están dando. O sea, muchas contradicciones entre medios, eso es lo que quiero decir. Una supuesta idea muy loable en relación a dar mayor autonomía a las regiones, en relación a darle efectivamente el poder de poder traspasar dinero sin tener que preguntar por todo hacia el gobierno central. Finalmente se está dando como una explicación respecto de lo que puede haber sucedido con estas fundaciones y estos traspasos millonarios. Fundaciones, además, si bien no todas, pero muchas de ellas tienen pecados de origen, que son lo que decías tú, algunas con más bien ideal u objetivo político, otras que nacieron hace muy poco tiempo, otras que efectivamente tienen un giro que da para todo, como ayuda al prójimo. En fin, son fundaciones que llaman la atención y que obviamente están involucradas en estos casos. Vamos a ir revisando y desglosando cada uno de los casos que conocemos hasta ahora, los que son más emblemáticos. Entonces, obviamente vamos a poner énfasis en lo que sucede en Los Lagos, en donde hay una persona que está en prisión preventiva, que es Diego Ancalado. Hay una orden de detención también para otra persona y un fiscal que está suspendido. Quizás la región de Los Lagos, a diferencia de lo que pensamos, porque esto nace en Antofagasta, no con democracia viva, pero la región de Los Lagos es donde se está demostrando que, bueno, la investigación va más avanzada, por un lado, y segundo, donde se está demostrando que hay más personas que están involucradas. Si lo otro es todo el tema político y todo el terremoto que significa una vez más para el Ejecutivo, esta crisis política que lleva a declaraciones desde socialismo democrático hacia apruebo de dignidad, está constantemente además la oposición pujando por un cambio de gabinete, hay reuniones del Ejecutivo para ver cómo enfrentar esta crisis, cómo hacer la bajada de la crisis, cómo hacer el control de daños, cómo pararse de aquí en adelante, porque lamentablemente todos los gobiernos, los últimos gobiernos han estado marcados por casos de corrupción, distintos unos del otro, pero son casos que están marcando constantemente el devenir de los Ejecutivos y no queda mucho más que hacerle frente y ver que efectivamente pueda suceder. Hablemos de la parte política. Hay dirigentes de la oposición que reiteraban el llamado al gobierno a establecer responsabilidades políticas, por este caso convenios o fundaciones o convenios con fundaciones y que el presidente Gabriel Boric realice un cambio de gabinete. Este jueves en tanto se discutirá si Revolución Democrática será excluido o no como querellante en la causa Democracia Viva. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola Daniela. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, transcurridos ya casi dos meses desde que se conocieron los primeros antecedentes de Democracia Viva. Este jueves 10 de agosto se va a desarrollar la primera audiencia del caso Fundaciones. Estamos hablando del caso relacionado principalmente a Democracia Viva y será en el juzgado de garantía de Antofagasta. Hasta el momento, 33 fundaciones en 11 regiones del país están siendo investigadas por parte del Ministerio Público y en la lista administrativa 29 convenios han sido declarados hasta ahora ilegales por la Contraloría General de la República. Las diligencias han establecido cuatro ejes investigativos, poniendo mayor observación en la ausencia de boletas de garantía, la amplitud en los giros de servicios, posibles conflictos de interés y también la antigüedad de funcionamiento de las instituciones. Otra decisión fue establecer un fiscal designado a cada región y se espera que finalmente se realice todo lo que estuvimos hablando anteriormente. A esto se refirió el exfiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo. Este señaló que en este caso hubiese sido preferible establecer un único persecutor con el fin de evitar pérdidas de información. Lo normal si tú ves la historia del Ministerio Público y otros casos similares, cuando tienes tu presencia de actor delictivo en distintas regiones del país o presuntamente delictivo, lo lógico es que se ocupe el artículo 19 de la Ley Orgánica y se nombre a un fiscal regional para investigar todos los casos que son relativamente comunes. El riesgo de empezar a investigar en forma separada es perder información. Hasta el momento, hasta el momento la Fiscalía estaría ya investigando los posibles delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Pero vamos a pasar de lo que es la arista judicial, ¿no es cierto?, que por supuesto es muy relevante, pero vamos a pasar a la arista más política. ¿Por qué? Porque la oposición todavía está pidiendo responsabilidades realmente políticas. Acá se dice, no vale la pena pedirle la renuncia a pequeñas autoridades, dicen algunos, como por ejemplo, Seremi, subsecretarios. Acá tiene que pedirle la cabeza, dice la oposición, al ministro Giorgio Jackson, al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Este fin de semana se registró una especie de contradicción entre ambos ministros. Todo esto luego de esta decisión del Consejo de Auditoría, en junio del 2022, cuando Giorgio Jackson era ministro de la Secpress, de dejar de solicitar los reportes de las transferencias a terceros. ¿Qué es lo que dijo el ministro de Vivienda, Carlos Montes, respecto a este tema? Sostuvo que podría haberse sabido más tempranamente todo, sin ese cambio. Todo esto en medio del caso Fundaciones. Escuchemos cuáles fueron las palabras del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Yo no soy un experto en esta materia, pero todo lo que he oído de experto es que efectivamente eso hubiera dado luces más anticipadas de los riesgos que se estaban corriendo y los hechos que podrían ocurrir. Espero que eso se revise y se replantee. ¿Un error, quizás? O sea, mire, yo quiero decirle que podría haberse sabido más tempranamente todo que solamente a partir de lo que dijo la prensa en el norte, que fue un momento cuando reventó la noticia en Antofagasta. Estamos hablando de un cambio de criterio que se dio en junio del 2022, del año pasado, por parte de este Consejo de Auditoría del Estado, que depende de la CEPRES. Y en ese entonces, junio del 2022, la CEPRES era liderada por Giorgio Jackson, quien ahora es ministro de Desarrollo Social. En esta se instruyó que cuestiones, por ejemplo, como transferencias, no tenían que ser reportadas y esto finalmente flexibiliza la supervisión de traspaso de fondos. El ministro Carlos Montes luego se retractó de estos dichos y a través de un comunicado trató de aclarar lo que quiso indicar. Dijo, habiendo recabado toda la información, quiero señalar que por ser muy agregada no habrían permitido determinar potenciales irregularidades específicas del caso Convenios. Dice, me referí en términos generales al rol que considero debe cumplir y de ahí la importancia de fortalecer esta institucionalidad para contar con herramientas más robustas de control interno. Pero sin duda este tema ya en la lista política dicen en la oposición hacen inminente la necesidad de un cambio de gabinete. El diputado del Partido Comunista, Boris Barreira, se refirió al respecto. Esto no tiene nada que ver con un cambio de gabinete. Aquí claramente ha habido problemas de probidad y de eso se tiene que hacer cargo la justicia y eso creo que es independiente al trabajo que están realizando los ministros y las ministras. La derecha está aprovechando políticamente para golpear al gobierno. Y en esa línea también habló la diputada de Convergencia Social, Gael Yomans. Ella hizo alusión a una rencilla política. La verdad, esta rencilla, estos gallitos políticos que se tratan de hacer para sacar a un ministro, hacer cambios de gabinete, a quien estamos hablando, ¿cierto?